Como cada año, el Día de Reyes trae consigo una costumbre de convivencia familiar sustentada en el misticismo religioso y en diferentes datos históricos. En el origen de esta celebración está el episodio que recuerda la llegada de unos magos que se dice representaban las religiones paganas de Asia, África y Europa al nacimiento de Jesús como afirmación del cristianismo. La Biblia señala que Herodes, al enterarse que había nacido el rey de reyes, ordenó matar a todos los niños menores de dos años. Por eso, el que los magos adoraran a Jesús significó además la conversión de los primeros hombres. Se dice que los visitantes ofrecieron tres regalos al recién nacido, incienso en reconocimiento de su calidad divina, oro por su categoría de rey y mirra por su condición de hombre. Es en este hecho particular en el que, por cierto, se sustenta la entrega de regalos a los niños la mañana del 6 de enero. La rosca de reyes también forma parte de la tradición en recuerdo del mismo acontecimiento. Su origen se remonta a la Edad Media en Francia, donde se cristianizó la costumbre pagana de celebrar el aumento de luz solar tras el solsticio de invierno, celebración en la que se elegía a un rey de las fiestas. En ese tiempo cocinaban panes redondos con miel, higo y dátiles. Dentro de la masa se escondía una haba seca. Quien la encontraba era nombrado el rey haba y, como tal, gozaba de privilegios en días posteriores. Esta tradición cristianizada dio como resultado las primeras roscas de reyes que se extendieron por toda Europa y que durante el virreinato llegaron a América y, de manera particular, a la Nueva España como otra manera de afianzar la religión católica, dotando de simbolismos importantes a esta pieza de pan. Su forma ovalada, se dijo, es una muestra del infinito amor de Dios porque no tiene principio ni fin. De manera más simple, se equiparó con la forma de las coronas de los reyes. Las frutas cristalizadas representan la gracia traída por Jesucristo, las joyas de la corona que significan amor, paz y felicidad, o bien las distracciones del mundo que impiden al hombre encontrar a Dios. La figura del niño que sustituyó a lava de los paganos escondida en el pan representa el momento en el que María, José y el recién nacido tuvieron que esconderse tras la matanza de bebés ordenada por Herodes. Partir la rosca con un cuchillo representa el riesgo que corrió el niño a raíz de este suceso. Por último, el hecho de comerse el pan se explicó como una analogía con la comunión. Religiosa o no, hoy la rosca de reyes forma parte importante de las tradiciones que permiten la convivencia en México, cuyo capítulo siguiente se abre el 2 de febrero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!